Música Apreciados estudiantes, bienvenidos a Contabilidad Financiera, espacio académico del programa Administración Financiera. El Administrador Financiero tiene dos grandes retos. El primero, formarse éticamente en el campo personal y profesional. El segundo reto, prepararse académicamente para contribuir al desarrollo y fortalecimiento empresarial, motivo por el cual es importante que se capacite en Contabilidad Financiera, ya que esta es transversal a todas las actividades de la empresa. A partir de esto, podrá tomar decisiones de carácter financiero. Por tal motivo, hemos diseñado el espacio académico, el cual consta de material de estudio, videos, lecturas, encuentros sincrónicos, actividades autónomas y evaluativas, las cuales le permitirán conocer y aprender de manera sencilla cada uno de los temas. Se conforma de cuatro unidades. En la primera unidad, trabajaremos el estado de resultados. Es un informe contable que nos permite conocer la utilidad o pérdida que obtuvo la empresa en un determinado periodo de tiempo. La relación de ingresos, costos y gastos nos va a permitir determinar la utilidad económica y tomar decisiones financieras, proyectando utilidades. En la segunda unidad, trabajamos el estado de situación financiera o balance general. Como su nombre lo indica, nos va a permitir conocer la situación financiera de la empresa en un determinado periodo de tiempo. Es decir, un resumen informativo de lo que tiene y debe la empresa. Allí trabajaremos activos, pasivos y patrimonios. En la tercera unidad, trabajaremos el estado de flujos de efectivo. Este informe nos permite conocer la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo. Es decir, si la empresa está en capacidad de cubrir sus obligaciones o de realizar inversiones. Allí trabajaremos actividades de inversión, operación y financiación. Y es en este tipo de actividades donde nos damos cuenta si está concentrado o no el dinero. En la cuarta unidad, se trabajarán dos temas de gran importancia. El estado de cambios en el patrimonio y las notas o revelaciones a los estados financieros. El estado de cambios en el patrimonio nos permite conocer los aumentos o disminuciones que tuvieron las cuentas del patrimonio. Podremos analizar el motivo por el cual se dieron esas variaciones, las causas y consecuencias para la empresa. Las notas o revelaciones son unas descripciones detalladas de cada una de las cuentas y transacciones contables que dieron origen a esos estados financieros. Son sumamente importantes porque le permiten conocer la empresa, su situación financiera, de forma descriptiva y detallada. Estimados estudiantes, es para el equipo contable del programa Administración Financiera, darles la bienvenida a este espacio académico. Estimados estudiantes, 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 estudiantes Gracias por ver el video.